¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos, Jujetes y Coleccionables. Estamos súper contentos porque estamos hoy en Galerías Guapa, en la tienda Monte Casino. Y nosotros somos... Yo soy Pina. Y yo soy Omar Carrasco. Y vamos a hacer un recorrido por la tienda Bernardo. Voy a necesitar la cámara. Pina, te invito a pasar a Monte Casino para que veas qué es lo que hay dentro. Porque me estoy emocionando de lo que... Pina, ¿cómo ves? Wow, está increíble. Estoy viendo que hay de todo. Hay rompecabezas de este lado. Ay, eso me encanta. Es tan increíble. No sé si a ti te ha pasado, pero los rompecabezas han evolucionado a unas obras de arte impresionantes. Y es una locura. Y hay para todos los gustos. Es que vean, por ejemplo, estos son un poquito más como locochones. Pero también hay vintage, hay más realistas, hay paisajes. Claro. Hay de licencias, por ejemplo. Licencias de películas, de caricaturas, de cómics, de videojuegos, de muchas cosas. Exacto. Y para todas las edades, lo cual es maravilloso. Pero vamos a seguir por acá porque están estos que me encantan. Son mini. Y además son de plástico, entonces no necesitan ningún tipo de pegamento. ¿Son de plástico? Sí. Y traen su propio marco y su basecita. O sea, ¿terminan así? Así terminan. ¡Wow! Eso sí no lo sabía. Porque normalmente el rompecabezas lo haces y tienes que ponerle abajo un tapetito o pegarlo y enmarcarlo y demás. Porque pues obviamente es una obra grande. Pero estos, mira, súper bien. Ya vienen preparados para eso. Mira, veo por aquí. El ajedrez de Mario. Está padre. Está increíble. ¿Alguna vez has jugado este dominó? Sí. Padrísimo. Y más cuando vas en familia y se pone buenísimo. Sí. Tenemos cosas, hay muchos juegos clásicos en Monte Cassino, desde el juego clásico de salón, como puede ser, lo estábamos viendo, ¿no? El dominó, el ajedrez, el vagamo, los dardos, que son los clásicos juegos de salón, como de Las Vegas, ¿no? Como de mesa, que les llaman. Claro, claro. Pero hay otros juegos, Pina, que creo que también son súper interesantes porque son para desarrollar ciertas habilidades. Exacto. Y tienes, por ejemplo, toda la línea de Blue Orange, que son estos juegos como de, la base es como, saca el carro del estacionamiento, ¿no? Es como que la base. Y a partir de ahí, desarrollan todo este tipo de juegos de estrategia, de ingenio mental, que son como una especie de puzzles, de rompecabezas, vaya, de nueva cuenta, para todas las edades y que son divertidísimos. Claro, y sobre todo, como dices, parecen para niños, pero a veces los adultos necesitamos jugar esas cosas. Créeme que los niños son mejores, ¿qué onda en eso? Mira, veo estos aquí, están muy bonitas, los empaques. Ay, los empaques a mí me encantan, ¿sabes? O sea, un juego de mesa. Es una lata. Es una lata, y es un sándwich. Y esto lo puedes poner perfectamente en un librero, en un exhibidor, donde tienes tu televisor, en tu cuarto, en donde quieras, lo puedes poner y saber muy bonito. Y seguramente alguien que llegue a tu casa va a decir, ¿qué es eso? Vamos a jugar. Y ese sándwich, ajá, te voy a enseñar de qué se trata. Claro, más juegos, más juegos. Tenemos, bueno, hay juegos obviamente también de distintas marcas. Hay Raven's Burger, ya platicábamos nosotros de Blue Ranch, hay Smart Games, hay muchísimas licencias, que además creo que algo que a mí me gusta mucho es ver variedad. Claro, claro, claro. O sea, de repente llegas y dices, ah, pues a lo mejor nada más venden de uno o dos tipos de juegos. No, hombre, no, no sabes. Y de pronto tienes estos que ya se han vuelto los nuevos clásicos. Claro, mira, tienes por ejemplo un Catán, que es un juego, fue uno de los primeros spills de Yahweh del mundo, que ganó premios hacia nivel mundial y que sigue siendo, hay torneos mundiales. De hecho, el campeón mundial de Catán actualmente es mexicano, no sé si lo sabías. No sabía eso. El actual campeón mundial de Catán es un chavo mexicano. Así que pueden venir, comprar Catán y hacerse expertos y luego competir en los torneos mundiales. Hay cosas para bebés, hay cosas preescolares, bien bonitas. Oye, mira los balones, ¿ya viste? Ay, sí, son también ropa de cabezas. Sí, son 3D, esos están padrísimos. Eso me encanta. Mira, beso. Amo el castillo de Disney. Ay, además es 3D y tiene toda la fachada. ¿Tú te acuerdas de esa intro que había hace muchos años del Mágico Mundo de Disney? Que pasaban así como el castillo de Disney y se veían los personajes adentro del castillo. ¿No te acuerdas de eso? Eso salía en algunas caricaturas hace muchos años. Pues es algo parecido. Aquí estás viendo personajes clásicos de Disney en el castillo de Disney. Y cuando lo armas queda... Ay, es increíble. Sí, está precioso. Un día lo tenemos que armar, ¿eh? Sí. Algún día lo tendremos que armar. Por fin. Pina, rompecabezas, más rompecabezas y muchos juegos y muchas cosas que hacer y muchas actividades. Lo que decíamos, ¿no? Unos que son como más sobre pinturas clásicas. Sí, claro. ¿No? Por ahí están... Paisajes. Otras formas. Mapas. Los mapas son bien clásicos, ¿no? Son patrísimos. A mí me encantan. Mira, mira, mira. Los locuchones. Ay, estos me gustan. Mira, todo esto. Mira, de Batman. Claro, de videojuegos. Mira, ¿entiendes? Este, a ver qué tal. La cantidad de colores. Este debe estar muy bueno para armarse, ¿eh? Mil piezas. El de arriba también. Este es de 300. Este es un poco menos cantidad de piezas, pero no por eso más sencillo. Estos están súper psicodélicos con colores de ruby. Así como más de... Vamos a poner... Estos están increíbles. Sí, sí. No, vi este primero, me llamó mucho la atención. A ver, si yo te dijera, ¿te puedes llevar dos de aquí? ¿Cuál es escoges, Pina? A ver. Escojo este. Totalmente este. El clásico de DC. Sí, y me llevo el de Harry Potter, el de... ¿El de Hedwig? El de Hedwig. Está fácil. Pues yo me llevaría a lo mejor el de las portadas de cómics. No, o sea, a lo mejor este, porque trae el número uno de Superman, de Action Comics. Y a lo mejor me llevaría... Ay, no se está diciendo... También el de... El de Harley Quinn está... Está muy padre. Está increíble, mira. Ustedes, juego amigos, ¿cuál se llevarían? Mira el de pop esponja, no me voy a ver. ¡Mira el de Peanuts! ¡Peanuts! Marisol se llevaría a eso. En 5, 4. ¿Ves, hermana? No te lo llevas. Star Wars, mira. Ay, mira, este también. Uno que es fan. Uno que es fan, obviamente, no puede dejar de llevar. Son rompecabesas de Star Wars. Que además hay uno que están... This big, this size. Enormes. De este lado, hay más rompecabezas para los más pequeños. Vamos a agarrarnos. Que son piezas más grandes. Mira, esto es de chamoy y amiguis. Y aquí atrás vienen las edades, ¿no? Tres o más, cuatro o más, cinco o más. El tamaño de las piezas. Este es padrísimo. Y de este lado hay más juegos todavía. Bueno, están demostrados algunos de los juegos que ya vimos allá arriba. Por ejemplo, este es de seguir las cartas y colocar los colores, pero no puedes mover las bolitas con las manos. Y esos me cuesta mucho. Todos los juegos que tengan que ver con armar palabras. Descubrí que tengo... No, palabras no. Colores. Tengo un tipo como de dislexia a la hora de dejarlos acomodados. Los pongo al revés. De verdad. Ya sé en dónde jugar. ¿Qué tipo de juegos usar con pina para ganarle? No. Pues lo padre de esta tienda es que no nada más están los juegos aquí, sino que además te los pueden mostrar, te pueden explicar de qué se tratan, los puedes probar, puedes investigar, te pueden enseñar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que también de la vista nace el amor. Exactamente. Y algo muy padre que puedes venir con toda tu familia y entonces el más pequeño elige un juguete, un juego adecuado para él y en el caso de un adulto no se aburre y dice ay, nada más vengo a comprarle cosas a los hijos. No, también vienen y encuentran algo adecuado para ellos y sobre todo para que conviva toda la familia junta, que creo que esa es una de las cosas más importantes para la gente de Montecasino. Así es. Que la familia se una jugando y pues está padrísimo. Vengan, está súper bonito, remodelaron bien padre la plaza, no se lo pierdan. Está bien bonito. Vengan a Montecasino. Claro. Y bueno, busquen la que les quede más cerca, pero si pueden venir a la de Coapa, está excelente. Tercer piso, bueno, será el segundo piso en el nivel de hasta arriba en Galerías Coapa, al sur de la ciudad, aquí en esquina de Canal de Miramontes con Calzada del Hueso. Este, y la verdad lo van a disfrutar muchísimo y además pueden llegar y preguntar, oye, ¿sabes qué? Yo tengo unos hijos que a lo mejor les gusta el fútbol y otros a los que les gusta la ciencia ficción y a lo mejor a mi niña más chiquita le gustan los ponis. ¿Qué me recomiendas? Y te van a decir exactamente qué es lo que necesitas y qué es lo que más te conviene llevarte para toda la familia. Si tienes, por ejemplo, idea de desarrollar algo, decir, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo desarrolle, no sé, la capacidad de identificar colores, como pina le cuesta trabajo. A lo mejor hay un juego como estos que entre más lo juegues, más te va a ayudar a desarrollar esa habilidad que dices, ay, a lo mejor ya me di cuenta que ahí me falla. O para desarrollar lenguaje o vocabulario. Hay cosas específicas para cada, para cada etapa de desarrollo. Y además, bueno, pues hacerlo divertido es la mejor forma de hacerlo. Pues muchísimas gracias, no olviden darle like y compartir este video. ¿Qué me voy a llevar? Mira, yo sé qué quieres. ¿Para qué? ¿Un unicornio? No, pero prefiero eso. ¿Quieres? ¡Oh, eso está precioso! Ok, tenemos que buscar ese unicornio porque a Pina le encantó ese unicornio que aparte dice, qué día tan maravilloso, tan maravilloso. No, what a wonderful day. Amigos de Juegos Guitos y Coleccionables, esto es Monte Casino en Galerías Guapa, al sur de la Ciudad de México. Vengan a visitarlo, además seguramente por aquí nos van a encontrar seguido porque gran parte del staff de Juegos Guitos y Coleccionables acudimos constantemente a esta plaza, entonces por aquí nos podemos encontrar y platicar. Y por qué no venir a ver qué juegos hay aquí en Monte Casino y darles un par de recomendaciones que están buenísimas. Pina, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Omar. Yo te extrañaba. Yo también te extrañaba, Pina. Bernardo Méndez estuvo ahí en la cámara. Nosotros vamos a ponernos a jugar un rato, vamos a ver algunas cosas y a ver qué otras se nos pegan para divertirnos mucho. Seguro. Pina, muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Y esto es más para Juegos, Juguetes y Coleccionables. Gracias.